Bueno, y ya en la línea telefónica de Adolfo Pons de la Garza para su análisis de las circunstancias y los hechos políticos en la semana. Fito, no sé cómo lo vas a hacer porque hay muchas cosas para comentar. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Armando, a todos los que atienden el programa. Y aquí hay varios temas. Tenemos gira de pretentos a la presidencia de la República por el PAN en el Estado, con muchos pretextos, pero por aquí andan, actividad interesante en el Congreso, también con la salida oficial de Mujerena del Congreso, la representación se elimina de un plumazo y el diputado se queda como independiente. Independiente filopanista. Con todos los asegúnes que pueda tener, digo, porque no hay que olvidarnos que está bajo investigación y hay una denuncia y una auditoría por malos manejos y por una serie de cosas, ¿no? Entonces, también tiene sus asegúnes. Tenemos el caso, también seguimos con el asunto de la basura, que cada vez se complica más y... Ya va saliendo, ¿no? Pues sí, pero le dieron una prórroga ahí de 15 días que ya no sabemos si va a ser bueno o eso es malo, ¿no? Para tomar decisiones y hasta dónde con las declaraciones públicas que han venido haciendo los funcionarios en León. Dicen que ya están listos, que ya tienen todo organizado y que no va a pasar nada. Que no va a pasar nada, ya tienen organizado. ¿Te falta el caso Villegas? Y luego está el asunto del caso Villegas, del muchacho que asesinó al Guardia de Seguridad. Dios mío, se está complicando cada vez más. Está el caso allá de Victoria, también de unos asuntos. Y la cada vez más abierta intención del procurador de buscar que lo designen fiscal autónomo. Que lo designen fiscal por otros nueve, digo, por otros tantos años va a durar ya una eternidad y también con los asegúnes porque hay muchas críticas de muchos actores políticos en el Estado que no están de acuerdo de que Carlos Amarripa dure tanto tiempo en el pandero y se pase de una figura de procuradora fiscal y con los resultados que se han venido obteniendo. O sea, te digo, hay de todo. La verdad está para no aburrirse y hay que ver. ¿Qué nos llama la atención? Sin duda alguna. Bueno, en Moreno Valle y Margarita Zavala empezando a ser, una vez terminado el proceso electoral en el Estado de México y en Coahuila y en Nayarit, se inicia lo que es ahora sí abiertamente la búsqueda de la candidatura para el 2018 a la presidencia de la República al interior del PAN. Es muy notorio que sea Guanajuato el primer Estado, es significativo el por qué está considerado y ya por los números y por la votación como que se obtuvieron tanto en el Estado de México, en Coahuila, que era un Estado muy panista también, que le aportaba varios miles de votos, pero nos damos cuenta que bajaron en esta ocasión en lo individual, pues es significativo que hayan escogido Guanajuato y el área del centro de la República. Si suma los votos de los cuatro estados que tuvieron elecciones el domingo, el PAN baja a ser una tercera fuerza política en el país por debajo de PRI y Morena, muy por abajo y muy cerca del PRD, tercera y cuarta fuerza. O sea, Morena desplaza al PAN, Fito. Así es correcto. Y eso dimensiona al área del centro, especialmente a Guanajuato, para ser el gran elector y el gran soporte de los panistas para quienes vayan a pretender buscar o quien sea el que pretenda ganar la candidatura en el 2018. Entonces, por eso es que están aquí, los veremos más seguido, va a ser importantísimo. Pero a ver, frillonas las giras. O sea, Moreno Valle ayer, en la presentación de un libro que a mí no se me antoja leer, francamente, lleno de fotografías y con muy pocas tesis sobre su gobierno en Puebla, estaba lleno de acarreados, Fito, jóvenes, señores de las joyas a las que realmente no les interesaba mucho. Pudo haberlas invitado Bárbara Botello o Moreno Valle. Si hubieran ido igual con los mecanismos de acarreo, conocemos. Y no es menospreciar a las personas, qué malo que las usen de carne y cañón. Pero no me parece que eso sea un éxito político. Bueno, lo que hay que ver... Y la cargada esta de morenistas del Estado, los Villarreal de San Miguel, Lorena Alfaro. En León no tenía nada, salvo Salim y Livia, Denise. Hay que ver lo interesante. Es quiénes lo están arropando, quiénes lo están arropando y bajo qué estructuras va a trabajar. Ahorita son eventos lucidores. ¿Dónde hay que tenerlo lleno? Pues el de ayer fue deslucidor. Deslucidor. Entonces hay que tenerlo lleno, cueste lo que cueste. No sabemos todavía Margarita Zavala, cómo se está comportando. Está en el puerto interior en este momento, ahora vamos a platicar con ella. Pero todavía no se ve una efervescencia en el pan. No, todavía no. Son ahorita los movimientos previos de tanteo, donde todo mundo sabe qué es lo... Todo es curioso, ¿no? Todo mundo intuye qué es lo que andan buscando, pero ellos mismos no lo dicen tampoco, ¿no? Esa es la famosísima democracia que tenemos acotada, la democracia silenciosa, legalmente imposible de decir sus aspiraciones, ¿no? Entonces, pues a un fin de año vamos acomodándonos. Es apenas la siguiente... Ahora, ¿les has escuchado tesis interesantes? A Moreno ayer... Digo, Margarita, te digo, apenas se estarán produciendo las primeras notas. Así es, correcto. Pero fuera del pleito interno del pan, no se ven muchas tesis. No, no se ven, no hay argumentos. O sea, Moreno va yéndosele a la yugular a López Obrador, lo cual, digo, eso lógicamente es previsible, pero no existe... Llame la atención que empiecen a decir, mira, por este lado está interesante alguna tesis o está interesante alguna visión que tengan de país o una propuesta distinta, ¿no? De momento no las vamos a escuchar. Entonces, pues hay que empezar a monitorear. Falta mucho. Hay que ver cómo juega el gobernador, su estructura y sus canicas para con ellos y, sobre todo, qué es lo que va a pretender hacer el gobernador y juzgar el gobernador dentro de la contienda del 2018, ¿no? Cada vez se habla más de que va a dejar el puesto en cualquier momento. Entonces, pues hay que esperar, ¿no? Así es, así es. Muy bien. Y lo de Morena, bueno, pues es anecdótico. O sea, realmente un diputado que no aporta absolutamente nada. Un diputado que lo único que se supo de él es cuando saltó al escándalo. Y un ejercicio del mismo partido que no le funcionó, que es el resultado del populismo propio. Es hacer una rifa para ver quién es candidato. Entonces, pues no ayuda, no abonó a nada. Y un independiente, pues no. Y también, pues, una evidencia de cosas también. La poca capacidad de conducción que tiene este joven Ernesto Prieto, que heredó la presidencia de Morena en Guanajuato por su padre, Ernesto Prieto, senior. Pero que no son gentes ni de trabajo político, ni de ascendiente, ni mucho menos, ¿no? No, no tienen ideología propia de él. Ahora, la suerte de Morena va a ser separada de sus estructuras, yo creo. Como lo fue en 2015, Fito. Ganaron muchísimos votos y quién conocía a sus candidatos, ¿no? Así es. Entonces, ya hay que ver el resultado. Morena fue el gran ganador en la elección, en la jornada electoral del fin de semana pasado, ¿no? Bueno, desgraciadamente, López Obrador no lo ha sabido, o no lo supo capitalizar de esa manera. Yo estoy seguro que ellos nunca buscaron ganar ninguna gubertura, sino era incrementar la presencia, incrementar los votos para poder trabajar desde el 18. Así lo hicieron. Desplazaron al PAN. Se incrementaron notoriamente las participaciones. En el caso de Coahuila es notorio, gracias a ese incremento sustancial de casi al 13% de Guadiana, logran que el PAN no gane Coahuila, y que el PRI la gane, pero... A ver, ¿y qué va a pasar en Coahuila? ¿No hay una concerta sesión en progreso? Yo no lo veo de esa manera. Yo no veo... ¿Anulación de la elección? Pudiera haber algunos casos, siempre y cuando estén muy bien documentados. Creo que ya, como están las cosas, el PRI está manejando sólidamente el triunfo por el hecho de que no tienen los elementos sustanciales del PAN como para demostrar que hubo un fraude como lo están manejando. Yo no veo una concerta sesión desde esa magnitud en Coahuila. El PAN se cayó en el Estado de México. El PAN se cayó. Se cayó de callarse, de caerse. Pero, bueno, se cayó y se cayó. O sea, de los dos. De caerse y de callarse. Porque tú volteas y ya nadie quiere saber... Nadie ha dicho nada. Pero, bueno, se cayó y se cayó. Se le dijo a Margarita, se le dijo a Ricardo Anaya por la estrepitosa caída y ya. A ver, no. Sí, bueno. Sí, Fito, no te estaba escuchando. Ya, 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 ya. Ah, ok. Perdón. Te digo que en el Estado de México, por la estrepitosa caída, Margarita Zavala critica a Ricardo Anaya y nos damos cuenta de que se dan casi casi de manotazos y de todo en este video en Coahuila, ¿no?, que es, la verdad, es de pena ajena. Entonces, contra eso, pues, ¿qué puedes hacer, no? Yo no veo un pan fuerte como para estar peleando una concertación estilo con Guanajuato, ¿no? No veo a un presidente fuerte políticamente hablando como para poder ceder un Estado como Coahuila cuando no tiene ni siquiera el control político total y absoluto que tiene el presidente Zavala. Muy bien. Entonces, ¿no ves concertosación? No veo. No veo una concertosación. Lo veo más tipo legalizado, que se vayan a los tribunales y ahí es donde se va a resolver. Incluso no veo tampoco una anulación de la completa de la elección estilo Bolímano. Muy bien, muy bien. Estaremos atentos. Se sabrá pronto. Sí, se sabrá pronto. Ya no tardemos. Hay mucha diferencia de votos. Eso sí, ya lo vieron. Ya están completadas prácticamente las actas a muy alto 90 medios. Entonces, pues, ahí vamos a ver qué es lo que sucede. Tienen tres días para poder presentar impugnaciones y alegatos. Y vamos a ver. Fito, muchas gracias. Aquí lo comentaremos la semana próxima, sin duda. Claro que sí. Está este tipo y ya veremos a ver qué sucede con el tema también de la basura. La semana pasada hablamos de la compañía de redes de recolector, pero no hablamos de GISA. ¿Qué va a suceder con esa compañía? ¿Le va a seguir dando el servicio a los precios originales cuando usted ganó la licitación y en la que tendría que ratificarse si ella es la que lleva el asunto que ganó? Porque los precios ya se lo inventaron y las condiciones ya se modificaron. Entonces, no nada más es ratificarlo, sino también es en automático buscarle precios y modificarle las condiciones ahorita. La pregunta es, ¿lo va a hacer el ayuntamiento? Muy bien. Lo veremos también. Buenas tardes. Gracias. Aquí hablamos la semana que entra. Adolfo Ponce Legarse, su comentario sobre temas variados, estas incursiones de precandidatos panistas presidenciales en Guanajuato inmediatamente pasando las elecciones. Sin duda, sí es representativo el voto panista de Guanajuato para lo que viene a nivel nacional. Vamos a una pausa.